Esto, como han dicho muchos compañeros, no es una problemática que pueda afectar a quienes formamos en la comunidad universitaria, sino que afecta a toda nuestra sociedad. Estamos defendiendo lo que es la educación pública, un derecho inalienable que tenemos todos los integrantes de nuestro país. Así que bueno, estamos apoyando, participando y vamos a dar la lucha conjuntamente con todos los compañeros para defender esto que es nuestro derecho. Como agrupación están participando y acompañando los reclamos de los docentes, pero también se suman a las medidas de fuerza de los no docentes. Sí, sí, nosotros nos estamos sumando porque bueno, obviamente esta situación nos afecta en términos de salario. Estamos luchando por las aperturas de las paritarias, estamos obviamente posicionados con el tema de los salarios y como no docentes y aportando y apoyando también la lucha de los docentes.